Después de 17 años al frente del país, el presidente congoleño Josef Kabila dejará el cargo. Emanuel Ramazani, quien fue su viceprimer ministro, fue designado como su sucesor para postularse a las presidenciales del próximo 23 de diciembre. Es un gran honor para mí. Con el tiempo llevaremos a cabo el proyecto del Frente Común para el Congo. El pueblo necesita la reconstrucción, necesita acción social, es lo que haremos. Kabila decidió obedecer la Constitución, que le prohibió aspirar a un tercer mandato y así puso fin a las especulaciones sobre su futuro político. El candidato presidencial no tiene tanta probabilidad de ganar, pues en la oposición hay personas que se unieron de verdad con el pueblo, mientras que la mayoría tuvo dificultades para adaptarse en el terreno. El mandatario ostenta el poder desde 2001, cuando su padre fue asesinado. Ahora, líderes opositores como Félix Shisekedi, quien también presentó su candidatura, temen que Ramazani llegue al poder y que Kabila siga manejando los hilos de la política nacional tras su retiro. Kabila continuará dirigiendo el Partido Popular para la reconstrucción de la democracia, pero la histórica elección que se avecina anunciará la primera transición democrática del poder en el Congo, después de décadas marcadas por un gobierno autoritario y represivo.